Muy buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy, viernes 20 de septiembre de 2024. Querida familia, el día de hoy nos corresponde hacer la lectura del evangelio de San Lucas capítulo 8 de los versículos 1 al 3. Un evangelio bastante cortito, pero que sin duda alguna nos va a dejar un gran mensaje. Recuerda que en la descripción del video está la lectura para que la puedas acompañar o bien si tienes tu Biblia a la mano, recordándote que es el evangelio de San Lucas capítulo 8 de los versículos 1 al 3. Pero antes pedimos al Espíritu Santo que toque nuestro entendimiento y nos abra, nos motive con el fuego de su divino amor a comprender la divina voluntad del Padre Eterno en nuestras misiones que nos ha encomendado. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, recuerden que esta es mi mano derecha. Tal vez a ustedes les salga al revés porque estoy grabando de manera frontal. Es como si me estuvieran viendo así. Entonces, esta es mi mano derecha. Ok. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de enfermedades. Entre ellas iba Iván María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchachas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver primeramente qué nos dice la palabra en tu vida, que es la reflexión que nos da día a día nuestro manual litúrgico de este mes, que dice lo siguiente. La narrativa en Lucas destaca el papel vital de las mujeres en el ministerio de Jesús. ¿Cómo respondemos nosotros a la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Seguimos a Jesús con gratitud y le servimos con amor y devoción? Seamos portadores de la esperanza que emana de la resurrección. Que nuestras vidas reflejen la confianza en la fidelidad de Dios y que respondamos a su gracia con un compromiso renovado a seguir a Jesús. Y es que tiene mucha razón. El papel de la mujer en la vida o más bien en la vida pública de Jesús en su ministerio y además en las primeras comunidades apostólicas que es este cuando comienza el recorrido de los apóstoles, las mujeres tenían un papel fundamental, se fue perdiendo a través del tiempo, pero las mujeres eran parte importante, fundamental y pilar de la evangelización. Las mujeres siempre han tenido un papel muy importante, un papel sobre todo de fortaleza, tanto en la oración como en el acompañamiento, en el no dejar que el hombre cayera por cualquier cosa, porque así somos los hombres. Nuestra naturaleza es de caer ante cualquier situación. Somos débiles en esa parte. La mujer tiene la fortaleza necesaria para darse cuenta en dónde hay que ayudar. Descubren a través de la sabiduría de Dios, a través de esa naturaleza, a través de esa sensibilidad. Descubren dónde está el amor que hace falta. Descubren dónde está el acto de Dios y por eso es que van y lo siguen. Por eso es que aquí van y siguen a Jesús. Por eso es que la mujer generalmente va y se preocupa por su familia. Va y rescata a quien tenga que rescatar. Es un papel fundamental que en la iglesia se había perdido y que hoy tratamos de recuperar. Padre eterno, te damos gracias por los dones que hemos recibido. Te damos gracias porque nos recuerdas cuál es el papel que tiene la mujer en nuestras vidas, no solamente en la iglesia. Te damos gracias por habernos mandado a una mamá, a una hermana, a una abuela, a una tía, a una mujer que nos ha acompañado en nuestras vidas, que ha formado parte de nuestro día a día. Te damos gracias porque a través de ellas nos muestras también ese otro trabajo que se necesita para ser mejores y poder llegar hasta ti, hasta tu reino. Te pedimos que nos ayudes a ser dóciles y a poder compartir tanto con ellas como con todos tu mensaje, tu palabra, tu vida en comunión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, nos vemos el día de mañana con el evangelio del día. Pase y bien.